Juan Ramón y Héctor continúen replantando mates de carchafa en buena compañía. Tienen una cuadrilla de categoría, con Eixem, la única chica que y trabaja más, Elena. Eso es, ahí están más cerca, ahora desde ahí lanzas. Lo tuyo es mojarme cada vez que me tiran la mata. El de Elena no se cree, la gente que la ve trabajar por aquí no se lo cree, que una chica de Madrid haya acabado aquí trabajando en la huerta de Alicante, en la Vega Baja. Héctor, ¿siempre vos acompaña en Les Faines esta chica? ¿Quién es? Ella es Elena, es mi pareja y está trabajando conmigo porque decidimos los dos venirnos aquí a trabajar. Yo cuando empecé con ella no estaba aquí. Justo en esa época había abandonado un poco la agricultura y empecé con ella y al final decidimos venirnos aquí y vivir un poco más natural nuestra vida, más tranquilo. Al final el sistema nos obliga a ganar dinero y a trabajar de él, pero bueno, vivimos más tranquilos, comemos cosas que cultivamos nosotros y al final vivimos más felices. Claro, sin tanto estrés. ¿Dónde vivías, Elena? Yo en Madrid, en un barrio de Madrid, y aquí he terminado. Diez años llevo ya aquí viviendo. ¿Y eres feliz así? Sí. ¿Alguna vez peleamos? Bueno. No tanto, no tanto. No le gusta tanto, no. Dile, dile. Dile la verdad, dile. 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 Bueno, voy a por un sombrero. Ya se vaya, no quiere saber nada. Ay, quina careta de enamorarte, Héctor. Voy a seguir plantando que si no, al final me ganan. ¿Quiénes pautes dones a la cuadrilla? ¿Cómo? ¿Qué quiénes pautes les dones? Pautas. Les estoy explicando más o menos cómo meterla, la planta. Tienen que meterla bien, que se quede bien enterrada y tirarle agua. Que no tengan prisa y que la metan bien. Aquí no tenemos prisa, aquí se tiene que quedar bien plantada. Elena, me falta una planta. Tíramela. Otra más, tírame dos. Tíramelas a mí que estoy más cerca, yo se la paso a él. Tire. Otra. Menos. A ver, la vida es así. No puede ser buena en todo. Juan Ramón, ¿es mejor replantar a maiwakense? A ver, es mejor. Ahora que estamos, ahora que hay que hacer fuerza para meter las matas debajo de la tierra, cuanto más blanda mejor. La parte mala es que me hundo más, pero por lo menos me canso menos. Pero no es fácil, ¿eh? No creáis que... Parece que vamos muy frescos, pero hay que apretar bien las manos y al final te duelen. ¿No te hacen mal los peos? Los pies no, los pies van fresquitos. Llevas una capa de barro y el barro al final te hace como si fuera una zapatilla. Eso no es... También estamos acostumbrados a ir descalzos, claro. Hay que tener también un poco de callo en el pie, si no... Juan Ramón, tú replantes amb les dos mans. Bueno, una detrás de otra. Para meter 10.000 matas, una detrás de otra. Ya está tot, Héctor. Ya lo hemos terminado. Ahora la gente ya se va para su casa. Han venido solo para esta faena, que es un poco más dura. Ya se van para casa. Vamos para allá. Abans de anar-te'n, ¿cuán collirem la carxofa? Si todo va bien, quiero empezar a recoger a finales de octubre las primeras matitas verdes que estáis viendo ya por ahí. Si todo va bien. Esperemos, ya lo iremos viendo. Poco a poco. En la vida va todo poco a poco. El que quiera ir de golpe no va a ningún sitio. Héctor, siempre trobes les paraules perfectes.